Las correcciones de los últimos días, semanas, en el metal precioso, desde que a principios de agosto marcara nuevos máximos históricos en la zona de 2.075 dólares, no significan nada. En realidad se trata de una gota en el océano alcista de fondo, en el metal precioso. De hecho, técnicamente, lo que tenemos es lo que se conoce como un throwback de manual, un throwback de libro. Es decir, el precio simplemente ha corregido hacia la nueva zona de soporte de los 1.900-1.920 dólares, que son los máximos históricos que marcó en 2011, solo que en su momento actuó como zona de resistencia y ahora lo está haciendo como zona de soporte. Lo que quiere decir que desde aquí, poco a poco, lo normal es que el precio trate de reestructurar su nueva alza en términos de medio y de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.